Hola, hola mi gente bella, estamos aquí con un nuevo nivel del Mario Wonder, gente, continuamos con la guía y ahora nos toca el castillo del mundo 4 mis hermanitos, palacio del desierto tostizol, igual 4 estrellitas, un nivel un tanto complicado, tipo bueno, aquí yo les recomiendo que se vengan con el gorro para caídas o con alguna insignia que les permita saltar alto, ¿por qué? porque para conseguir la última moneda moradita vamos a tener que llegar o con el taladro, el power up del taladro o con algo que nos permita saltar muy alto, así que bueno, ahí queda a decisión y ustedes, yo voy a llegar con el taladrito hasta el final, pero eso requiere un poquitín más de habilidad, así que bueno, vamos empezando mis hermanos, como pueden ver estamos en el castillito, un tanto complicado, pero nada más empezar tenemos aquí la primera monedita, esta no es difícil en absoluto, simplemente esperamos que este tuom caiga y nosotros nos metemos aquí rápidamente y conseguimos la primera monedita del nivel, fácil y sencilla llegamos al checkpoint y justo aquí arriba mi gente vamos a encontrar una manija, jalamos esta manija y esta manija va a contener la flor maravilla, así que así rápido de una conseguimos la flor maravilla y vamos a la parte alucinó, entonces pues bueno aquí tienen que tener cuidado porque los cambios que van a ir pasando es que nos van a cambiar la velocidad a la que nos movemos, vamos a pasar de movernos normal a movernos lento, a movernos rápido y eso va a ir cambia que cambia, entonces tengan mucho cuidado con eso y bueno, vamos a llegar a esta zona de aquí, como ven ahí tenemos esta manija, lo que tenemos que hacer es empujarla, yo les recomiendo que traten de hacer esto cuando esté la cámara lenta activada porque así es más fácil esquivar estas bolas pinchudas que van cayendo, y una vez que empujen por completo esa cuerda les va a caer la segunda monedita, facilito, sencillito y podemos seguir avanzando muy bien mi gente, ahora si vamos a llegar a esta parte de aquí, donde ya tenemos este como arena aquí abajo y pues aquí es en donde vamos a encontrar la siguiente monedita morada, como ven está ya a la derecha, arriba a la derecha lo que vamos a hacer es esperar que la cámara, el tiempo pase a ser lento y vamos a meternos aquí en el techo, nos metemos en el techo y nos vamos moviendo hacia la derecha para llegar a esta parte de aquí, aquí simplemente ya nos dejamos caer, coordinando bien que no nos vaya a topar esos palos de fuego y con eso tenemos la tercera monedita, como les digo ahí se puede llegar así o con una insignia que nos permita hacer un salto alto como la del salto cargado, así que bueno ahí queda decisión de ustedes, yo lo hice de esta forma y con esto mis hermanos tenemos todos los coleccionables del nivel, llegamos al final de la zona maravilla y como ven aquí tenemos ya la semillita del palacio, que como siempre en todos los palacios tenemos nada más una semillita que conseguir así que bueno, semilla maravilla conseguida, las tres monedas también ya están conseguidas y ahora evidentemente como en todos los castillos, como en todos los palacios nos toca enfrentarnos al jefazo entonces pues una gente, el jefazo pues va a ser evidentemente una vez más el buen Bowser Jr. así que nada, les dejo con la batalla por si les interesa ver cómo es la batalla esta batalla personalmente a mí sí que me gustó bastante, es bastante imaginativa, inventiva así que bueno, les dejo con la batalla y regresamos y perfecto mi gente gente bella, hemos derrotado a Bowser Jr., tenemos el castillo completado al 100% y pues bueno, ahora sí, tenemos lo que es la semilla reina del mundo 4 con esto hemos completado el mundo 4 mi gente si han venido siguiendo la guía, deberían tener todas las semillitas evidentemente ahorita, después de este video voy a subir lo que son las semillas que corresponden a los desafíos de medallas, de insignias y a los pasatiempos que se conocen así que nada gente, vayan echenle un ojo que también van a estar abajo en la playlist en la lista de reproducción y eso sería todo por el video de hoy mis hermanitos espero que les haya gustado como siempre les recuerdo si están atrapados con algún otro nivel del Mario Wonder, van a tener la playlist completa abajo, están ahí cada uno de los niveles explicaditos, así que vayan echenle un ojo y eso sería todo por el video de hoy mis hermanos muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo videito chao, chao